¿Quién es el que canta? ¡Aca-ta-ta-ta! Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que canta? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? ¡Aca-ta-ta-ta! Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que canta? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¡Aca-ta-ta! 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 ¡Aca-ta! Gracias por ver el video.